Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra la señora García Gómez del Grupo Más Madrid. Muchas gracias, presidente. Lo primero, quería mandar nuestro más sentido pésame a los seres queridos y a toda la familia del Partido Popular por el fallecimiento de Jorge García Díaz. Miren, lo segundo, quería también mandar nuestra más firme repulsa por todas y cada una de las víctimas civiles causadas por los terribles asesinatos de Hamas y del ejército israelí. Sí, señores de la derecha más hipócrita de Europa, digan hoy, aquí y ahora que la vida de un niño palestino vale menos que la vida de un niño israelí. Digan hoy, aquí y ahora que para ustedes el derecho a la defensa de un país se basa en bombardear colegios y escuelas y hospitales. Digan hoy, aquí y ahora que para ustedes la ley internacional es la ley del ojo por ojo. Por eso, nosotros hoy, aquí y ahora, a diferencia de ustedes, sí que vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas. Así que les invito a esta Cámara a que se unan a nosotros. Señoría, los minutos de silencio se acuerdan por unanimidad de los portavoces y, por tanto, ahora, lamentándolo, no puede haber ningún minuto de silencio. Está corriendo su tiempo de la pregunta, señora García. Dicho esto, señora Ayuso, dígame si está de acuerdo con esta frase, en sociedades másteres iguales, la gente tiene peores indicadores de salud y de salud mental. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Gracias, señora García, por sus palabras sobre nuestro compañero Jorge García. Me pregunta sobre cómo valora la desigualdad social en la Comunidad de Madrid. Y le digo que la desigualdad está bajando, porque cada vez vamos a ser más pobres, todos por igual. Gracias. Gracias, señora Presidenta. Señora García, tiene la palabra. Mire, señora Ayuso, ya le respondo yo a la pregunta. De científica a negacionista. La evidencia científica lo que dice es que en las poblaciones, en las sociedades más desiguales, lo que hay es los peores indicadores de salud y de salud mental. Por lo tanto, que Madrid sea la región más desigual de toda España, lo que trae y lo que acarrea es más sufrimiento. Hay que decirlo claro. Hoy la vida duele y la vida duele mucho. Y desde que usted es presidenta, la vida duele todavía más. Somos la punta de lanza de los adolescentes que tienen trastornos de salud mental. Encabezamos el consumo de ansiolíticos de Europa y hoy en día es el suicidio la primera causa de muerte de los jóvenes. Esta es la punta de lanza que se llama ansiedad, se llama trastorno de la conducta alimentaria o se llama depresión. Pero lo que hay debajo se llama miedo. Miedo a no poder llegar a final de mes. Miedo a no poder pagar el alquiler, tanto si te emancipas como si te separas. Miedo a no encontrar un curro digno. Miedo a vivir siempre con las expectativas frustradas, la inseguridad económica y la incertidumbre por el futuro. Señor Ayuso, de científica negacionista, le digo, el malestar psíquico va siempre ligado al malestar social. Y el malestar social es indisoluble de las sociedades de la desigualdad que usted promueve y que usted defiende. Señor Ayuso, no podemos permitir que todos estos malestares y tanta vida cotidiana se quede fuera de esta Cámara y fuera de este Parlamento. Ahí fuera lo que se está rompiendo no es España. Ahí lo que se está rompiendo es la salud mental y la vida de miles de madrileños que merecen una vida mejor. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Mire, los problemas de salud mental se están multiplicando en todo Occidente y no tiene solamente una respuesta económica, a todo lo contrario. Precisamente las sociedades que se llaman más bienestar es donde más se está creciendo, por problemas de soledad, por problemas de adiciones, por problemas de drogas, por problemas con las pantallas. Tiene muchísimas más causas. Pero ustedes utilizan cada problema para politizarlo, para intentar inocular el miedo, para promover los cierres, las imposiciones, la supuesta mal llamada igualdad que lo único que pretende es imponer de una manera dictatorial y cómo pensar, cómo vivir y cómo actuar. Les encanta atemorizar para siempre buscar dos bandos del rico, del pobre, del que tiene la culpa, del de arriba, del de abajo. Y mire, yo rompo con ese discurso. Madrid no es homófobo, no es machista, no es desigual como ustedes pretenden. Es la región más libre y de más oportunidades de este país. Y yo defiendo sobre todo la igualdad, sí, la igualdad ante la ley, ante las oportunidades y la igualdad entre regiones. Es algo que ustedes hacen justo al contrario. Cuando esta semana su jefa dice, no mandan los jueces, mandan los ciudadanos, esto es un escándalo que tiene que saber Europa. O sea, la justicia no manda, las leyes no mandan, no hay nada más dialogado y más dialogante que una ley. Y no hay nada más proteccionista para que haya igualdad y precisamente para quienes menos recursos tienen y para el débil que haya una justicia y una ley que les ampare. Y es algo que ustedes están destrozando, imponiendo la democracia sin ley. Cuando una democracia no va acompañada de la ley, es dictadura. Y es como ustedes se están comportando, de manera dictatorial, arramplando contra todo, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes, para instaurar una nueva forma de vivir bajo una dictadura en España. Para decir, cómo pensar, cómo actuar y cómo hacerlo todo. Yo sí que estoy defendiendo las oportunidades en la Comunidad de Madrid, que eso es lo importante. Y por eso estamos haciendo políticas en este sentido. A través del empleo, del mercado laboral más paritario, con los mejores servicios públicos, con prestaciones económicas añadidas para aquellos que peor lo necesitan. Y miren, lo que pasa con ustedes es que nunca dejan de ponerse del lado de los más violentos, de aquellos que han reventado cajeros, que han apaleado policías, de aquellos que se han manifestado con grupos terroristas en la puerta del Congreso de los Diputados, con los CDR, con la Caleborroca, con Rodial Congreso, con agresores sexuales, con Bildu y sus delitos de sangre, con los narcoestados, las únicas dictaduras que hoy existen en el mundo, que siempre están ustedes por el medio, y siempre se han encapsulado con los peores, con los escraches, con los ocupas. Luego entenderá que yo no me esperaba otra respuesta por su parte con lo que está ocurriendo en Israel. La vida es lo más preciado que tiene el hombre, la vida sea de quien sea, y eso es algo que yo voy a defender. Pero lo que está sucediendo tiene el nombre del terrorismo detrás. No lo han pasado.